¡Suscríbete! 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 El equipo pasó por Alboa y por... ¡Ah! ¡Guantame, Bersano! ¡Pégale, Bersano! ¡Gañarle! ¡No he entendido algo aquí, ¿no? ¡Está por el pego de Bersano! ¡Aquí está lo fuerte! ¡Aquí va a preocupar mi Bersano! ¡Ganlo! ¡Perminado en juda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ganlo! 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 ¡Suscríbete al canal! Es un off-site televisivo, turco. Va picando otra vez Versano, viene Versano, sí, 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 gol, gol, gol.